hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del cupra y race y como dice el título de esta noticia arma de competición 100% eléctrica bueno la nueva marca de la española seat perteneciente al grupo volkswagen se ha tomado muy en serio su llegada al mercado ya está proponiendo futuros modelos revolucionados como este auto eléctrico competición cargado de dinamismo y eficiencia bueno entre la gran capacidad de modelos que veremos que ya estamos viendo en el salón del automóvil de ginebra este año también habrá un hueco para la presentación de nuevas marcas como la española cupra totalmente independiente de su hermana seat en los últimos días ha cobrado mucho protagonismo debido al anuncio al anuncio de su primer modelo y las ambiciosas ideas con vistas al futuro en una reciente videoconferencia celebrada por el presidente de la automotriz española luca de meo hemos sido testigos de las novedades que nos esperan en los próximos días las cuales destacamos la llegada del automóvil cupra e race hablamos de un modelo que es completamente eléctrico que se convierte en el primer turismo de carrera del grupo volkswagen de alemania y en recurrir a este sistema propulsión y con la que la nueva marca deportiva de la española seat pretende posicionarse en un mundo limpio y eficiente pocos detalles se han se han revelado al respecto y lo único que conocemos aparte de un diseño agresivo basado en el compacto de la automotriz española es la potencia que entregará su motor eléctrico siendo siendo esta de 300 kilowatts es decir unos 412 b con un pico máximo de 500 kilowatts 670 cv cifras muy respetables que se unirán a una aerodinámica trabajada y eficiente para dar lo mejor de sí en la serie tsr junto a este modelo estará presente el cupra atk es decir el primero el primer modelo de la nueva automotriz que es un sub potente y dinámico que cuenta con un profulsor con un motor 2.0 tsi con 300 caballos fuerza tracción integral for drive y una caja de cambios de sg de 7 marchas que le permitirá alcanzar los 100 kilómetros por hora en cinco coma cuatro segundos tendremos que esperar a la próxima bueno ya se está ya está presente este modelo para ampliar los detalles del cupra erase y bueno y aquí está el vídeo del modelo que acabo de mencionar y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao